Música Nosotros estábamos acá hablando con el Ministro de Hacienda porque los recursos que son de regalías de ciencia, innovación y tecnología que son nuestros, de nuestros departamentos se van a dirigir hacia vías terciarias que son muy necesarias en los departamentos y en los municipios que más se han afectado por el conflicto pero no pueden ser dirigidas, coordinadas y ejecutadas por el Gobierno Nacional porque están centralizando los recursos entonces lo que nosotros le hemos venido a decir al Ministro es que nosotros estamos de acuerdo con que se vaya a vías terciarias pero que los entes territoriales son los que tienen que coordinar con el Gobierno Nacional nosotros que sabemos cuál es la problemática, dónde están las vías que se necesitan pues se tiene que articular con nosotros para poder lograr que esas vías se puedan ejecutar realmente en donde las necesitan y la otra cosa importante es el tema del no post, el tema del no post que para nosotros nos agobia demasiado de los departamentos porque lo estamos pagando nosotros y no tenemos recursos para hacerlo y eso pues por supuesto genera en que no se puedan atender como deben de ser los pacientes estamos diciéndole al Ministro que el Gobierno Nacional tiene que asumir ese no post y pagar esos recursos para que los departamentos podamos atender los temas de salud pública que nos competen